Y hoy puede parecer que estamos en una zona paradisíaca, pero es que eso es lo que queremos mostrarle hoy en el Mirador Estepona Hills. Una zona en plena naturaleza a dos minutos del casco urbano de Estepona. Se puede incluso subir a pie y si venimos en coche tardamos nada y a los pies de nuestra sierra, de la Sierra Bermeja. Una zona de apartamentos con zonas comunes como la que estamos viendo actualmente y que está en plena construcción ahora mismo. Ya tenemos muchas viviendas terminadas, hay mucha gente viviendo y queremos conocer qué es lo que nos ofrece el Mirador Estepona Hills. Mirador Estepona Hills 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 Gracias por ver el video. Y estamos ya en una de las fases del mirador de Estepona Hills, donde nos espera Jimmy Jaino, que él nos va a hablar un poquito de uno de los pisos pilotos. Está aquí ya a la espera. Muy buenas. ¿Qué tal? Bienvenida. Gracias por atendernos. Oye, me encanta el entorno, todo. Parece que estamos en otro lugar, pero es Estepona. Mira, cuando yo llegué la primera vez, lo primero que me impactó era como perfecto, estaba todo. Pasas por las calles, no hay cables que están sueltos, no hay agujeros sin tapar, hay palmeras, parece una zona del Caribe, tiene visas al mar. Bueno, os voy a enseñar la casa, cómo está por dentro. Eso quiero yo, que veamos uno de los pisos pilotos, porque me has dicho que esta semana ha sido muy buena de ventas, por lo tanto, la gente se está animando y queremos que las personas de Estepona que ven Café y Té también vengan a conocerlo. Además, hay mucha gente de Estepona que se está apuntando, los Estepona, poco a poco, van viniendo, sí, sí. Pues vamos a conocer ese piso. Venid, venid. Bueno, bueno, pues ya estamos en uno de los apartamentos. Además, hemos elegido una planta baja y esta es la zona, por ejemplo, de la entrada. Estamos viendo una entrada bastante amplia y el salón, que es muy amplio también y, además, es planta baja, por lo que tiene también jardín, que ahora veremos. Mira, son apartamentos muy generosos de espacio. Este apartamento en concreto tiene una chimenea, tiene un jardín que es espectacular. Ves el mar, ves a Estepona, son vistas muy románticas y muy bonitas y, además, son apartamentos muy espaciosos y este en concreto son tres dormitorios con terraza. En total son 167 metros cuadrados, así que generosos de espacio. Vamos a empezar por aquí, por esta zona, que, además, la cocina es algo muy importante en una casa, Jimmy, porque no solamente para la mujer, porque el hombre también cocina y eso nos gusta que la usen. Y viene toda equipada, ¿no? Sí, las cocinas están completamente equipadas con microondas, hornos, lavadora con secadora, lavavajillas y todas las cocinas tienen cajones fantásticos para cacerolas, sartenes, aceite en aire y es una maravilla. Y gracias a los espacios que hay para guardar cosas, no hace falta tener muchos pequeños letros domésticos o trastos así en vista. Se puede esconder todo, que es lo que nos gusta, que esté todo ordenado. Este apartamento en concreto tiene vistas a la piscina y también vistas al mar. Y seguimos por otro lado de la casa, esta es la cocina, que la cocina es una zona en la que se pasa mucho tiempo, cada vez se cocina más. Y vamos a la zona de dormitorios, que tiene en este caso un aseo, que lo estamos viendo. Todo lo que habéis elegido para decorar, incluso el suelo, las paredes, con tonos muy de arena, muy de Mediterráneo, muy de la zona de mar. Cuando estás dentro de un apartamento es importante para nosotros que tengamos una conexión con la naturaleza, por lo tanto justamente fuera de las ventanas hay muchos arbustos, hay palmeras, hay flores, hay 10-15 flores distintas, hasta que hay una flor de ajo, que son azules muy bonitas, que están por la zona de la piscina. No sé cuál es, sí, que es comestible además. Te tomas una flor y sabes ajo en la boca todo el día. Sí. Así que los armarios ya vienen listos para empezar a meter la ropa, ropa de cama, así que los apartamentos están listos para comenzar en la fase que ya está terminada. Luego tenemos la fase nueva, que se está construyendo ahora, de 82 apartamentos exclusivos. Sí, porque actualmente ¿cuántos hay construidos? Ahora mismo hay 155 apartamentos y nos quedan algunas pocas de vender todavía, unos 6-7. Esta es la zona del baño que mi compañero va a ir grabando, mientras que me cuentas un poquito una cosa. Esta zona está en totalmente expansión porque estamos construyendo poco a poco y la idea es llegar a cuántos apartamentos y casas. Pues de los 155 más los 82 que estamos construyendo. En total aquí esperamos tener unos 610 apartamentos. ¿En cuántos años de construcción? Pues mira, nosotros no tenemos prisa. Queremos estar escuchando a nuestros clientes, ver un poquito lo que ellos necesitan, lo que nos piden y lo intentamos entregar. En esta zona que vamos a entregar la nueva fase en el 2021, por ejemplo, va a haber una zona comercial con tiendas para que la gente pueda ir a comprar lo más necesario, a lo mejor verduras de la localidad o vino y así promocionar un poquito a Estepona, ya que están aquí visitando o viviendo. Y luego las fases siguientes van viniendo con tranquilidad, digamos, no hay prisa. Mi compañero se ha tomado imágenes de esta habitación que está puesta ahora mismo como un comedor, porque es una opción más que pueden tener los propietarios si no quieren utilizar los tres dormitorios como para dormir. Pero este sería a lo mejor el principal si quisieran y que además con vistas a la terraza a la que vamos a conocer ya porque estoy deseando salir a esa terraza y con el día tan espectacular que hay hoy. Pues mira, este sería normalmente un dormitorio principal, con la cama, viendo el mar, viendo la terraza, aunque aquí hemos querido dar un poquito más de inspiración, mostrar una zona de qué podía ser una biblioteca, una zona para hacer juego de mesa y, bueno, pues eso, un poquito de inspiración para los que vienen a mirar un poquito el mirador. Bueno, pues vamos a la terraza ya para conocer, bueno, bueno, es que es la parte estrella de la casa, creo yo, este bajo. Y en esta terraza, que es muy amplia, yo en metros me pierdo, no sé si tienes más o menos el cálculo, Jimmy. Aquí tenemos unos 80 metros de terraza. 80 metros de terraza, además, techada y luego está la zona de jardín que también el propietario lo puede utilizar porque es una zona común pero que pertenece a su vivienda, ¿no? Sí, lo llamamos, es una terraza privativa. Tú tienes derecho de disfrutar de la terraza con amigos, con familia, con tu barbacoa, pero normalmente no se cruzan las terrazas de otras personas para que cada dueño tiene su privacidad y pueda disfrutar sin que la gente pase por el jardín. Oye, hace un día espectacular, estamos viendo perfectamente todo. Desde aquí hemos visto África, hemos visto el Peñón de Gibraltar, se ve el mar perfectamente. Yo no quiero imaginar vivir aquí, vivir aquí es como decir, desconecto de todo. Sí, es fantástico. Lo curioso es que cuando vienes aquí, cruzas un puente y piensas, uh, estoy lejos, pero sin embargo formamos parte del casco antiguo de Estepona y en 10 minutos estás en el centro y muchos de los que viven aquí prefieren un buen paseo de 10 minutos para salir a cenar el fin de semana o cualquier día de la semana y luego vuelven andando sin problema por la cercanía que hay. Pues Jimmy, nos vamos a dar una vueldecita por la urbanización para que veamos lo que hay construido ahora mismo por el exterior y nos vamos a la otra zona de piscina donde te quiero preguntar algunas cosas más concretas sobre el entorno y el concepto. ¿Te parece? Me parece bien. ¡Suscríbete al canal! Jimmy, esta es una de las zonas comunes que tiene la urbanización, una pequeña piscina que no es tan pequeña, pero comparada con la otra. Y cuéntame un poquito el concepto de miradores Estepona Hills, porque es un concepto muy verde, muy ecológico, muy de cuidado con el entorno. Para nosotros es importante el compromiso con la naturaleza. En la hora de construir la arquitectura queremos que se adapte realmente en la sierra, debajo de la Sierra Bermeja. Queremos que sea bonito, tenemos el agua de la lluvia, se reutiliza para regar los jardines, las flores y las palmeras. Tenemos dos puntos para recarga de coches eléctricos. En la nueva fase vamos a utilizar una instalación fotovoltaica que permite que cada apartamento va a obtener electricidad a través de paneles solares, hasta 4 kilovatios por apartamento. Y es una forma muy ecológica y además permite a los dueños que compran hacer un ahorro casi óptimo de electricidad. Y además otra de las cosas que se ve es el entorno que está totalmente integrado con nuestra sierra, con vistas a Estepona, al mar, y que es una zona de relax. Es que apenas se escucha nada. Mira, lo que hace la gente estar relajada es, claro, tienes una entrada única, con seguridad 24 horas, 7 días a la semana. Y eso es que creo que Estepona es de las zonas, o los pueblos y las ciudades en la provincia de Málaga con menos nivel de criminalidad o de delincuencia. Es decir, que es una zona muy segura, pero la gente permite estar muy relajado cuando estás aquí. Y nosotros cuando hablamos de nuestro admirador Estepona Hills, hablamos de los apartamentos, pero casi más hablamos de Estepona. Hablamos del alcalde, hablamos de lo agradable y de lo bonito y lo deportivo que es Estepona. Y a la gente le encanta ir a conocer la ciudad. Estepona para nosotros es muy importante comentarlo y venderlo para convencer a nuevos propietarios que vienen de fuera a comprar aquí. Y además, como me decías anteriormente, la semana de lluvia parece que ha traído a mucha gente a interesarse por el mirador de Estepona Hills. Y lo más interesante es que hay mucha gente de Estepona que está viendo una posibilidad de vivir muy cerca de la ciudad, con todas las comodidades, pero un poco apartado y en un entorno como si estuviésemos en plena naturaleza. Sí, sí. Tenemos un portal aquí abajo, donde sales del portal y llegas a una plaza, la primera plaza está a 800 metros. Y viviendo aquí, cada vez hay más esteponeros comprando casa aquí. Viven aquí porque están en un pie en cada lado, un pie en Estepona y un pie en la sierra. Y además tienen el gimnasio, el gimnasio es gratuito, tienen acceso a jugar a pádel, hay salas para hacer yoga, pilates, boxeo. Y aunque quieras o no, a partir de una edad, lo de mantenerse en forma, entrenar, no solo es algo para estar bien físicamente, sino mejorar la memoria, te centras mejor, estás de mejor humor y eso es algo que ayuda también a la gente a tomar la decisión de venir aquí a vivir. Bueno, pues me ha encantado este paseo por el mirador de Estepona Hills. Y si te parece, nosotros ahora nos vamos a ir hasta el gimnasio, hasta Los Reales, porque aparte de conocer las instalaciones, allí se va a crear un reto, un reto de vida saludable. No sé, Jimmy, si tienes intención de apuntarte a este reto. Mira, yo esta tarde voy al gimnasio, así que me van a informar. Bueno, de todas maneras, tú quédate en Café y Té, escuchando y viendo el reto que nos proponen. Y muchas gracias por acompañarnos en esta visita a Mirador de Estepona Hills, que nos ha encantado. Y yo me quedaría aquí a pasar un día entero, porque es posible, porque tenemos piscina, bar, todo para la gente que viva aquí. Sí, mira, voy a aprovechar para invitar a todo el mundo que quiere conocer a Mirador de Estepona Hills. Puedes encontrar nuestro número de teléfono en nuestra página web, miradoresestepona.com, y damos una pequeña ruta con un buggy, como lo hemos hecho hoy. Así tienes la oportunidad de conocerlo y para las personas que tienen la intención de comprar o invertir. Bueno, pues bienvenidos sean, ¿no? Muy bien. Gracias. Bien, gracias. 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 Gracias.